wow que bacán miren esta calle es la que tiene muy bonitos adornos casi toda la calle casi toda la calle tiene bonitos adornos miren wow 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 estas casas están bacanas miren como quisiera tenerte tenerte aquí en mi pecho así poderei entregarse a todo mi amor como quisiera tenerte tenerte aquí en mi pecho así poderei abrazarte entregarse a todo mi amor wow acá hay otra calle